Los atletas panameños siguen su camino a los Juegos Olímpicos de Río 2016 con las ganas latentes de pintar de oro a nuestro país. Panamá irá a los Juegos Olímpicos de Río 2016 con una delegación de 10 atletas. Se abre el telón de los Juegos Olímpicos el próximo 5 de agosto y el primer panameño a representar al país será el tirador David Muñoz. David, con 52 años de edad, es el atleta más veterano de la delegación y fue el último en viajar a Río. Sí, llegamos hoy en la madrugada y mañana ya vamos para el polígono a entrenar. Tenemos dos entrenamientos previos, el de mañana es un poco corto por el viaje, con compito el día 6, pistola de aire 10 metros, o una a la tarde hora de Río, 11 de la mañana una hora para más. El tirador panameño verá acción el 6 de agosto en el evento de tiro de 10 metros a las 11 de la mañana y cuatro días después Muñoz volverá a competir desde las 7 de la mañana en tiro de 50 metros. Espero dar una sorpresa a Panamá, al igual que mi compañero. Nos hemos preparado muy bien gracias al apoyo del Fandeporte y el Comité Olímpico. Y nada, esperamos ser historiados. Bueno, estas fueron las palabras de David Muñoz, ya listo para dejar el nombre de Panamá en alto. Desde el Aeropuerto Internacional de Tucumán, informo para ustedes, Male Polanco. Gracias, Male, por el reporte. David Muñoz, rumbo a Río 2016, competencia en el tiro. Debutará el 6 de agosto a las 11 de la mañana, categoría 10 metros. La segunda competencia será el 10 de agosto a las 7 de la mañana en la competencia de los 50 metros. David Muñoz, listo para hacer historia. ¡Gracias!